hola qué tal mi gente nuevamente su servidor djl intimidado en otro nuevo vídeo mi gente bueno estos son los bajos que yo hice como pueden ver aquí está el otro esto fue lo que yo hice hay costumbre de la bocina que una bocina italiana que te la ve y se speaker entonces son de 1500 muy buena bocina la recomiendo que ya tenga unos vídeos por ahí esté dando abriendo la compra de nueva y eso y un poco un sound check que tengo por ahí bueno vengo a hacer una prueba porque tenía tu fondo bajo que yo hice claro miren acá también que lo hice con que no lo hice lo hice con sus tuerquitas adentro mire como pueden ver esto no sé qué pasó acá mire como pueda que que va la malla esto acá cuando lo fui a despegar parece que se pegó un poco con la pintura no sé y se me fue un pedacito acá pero bueno lo vamos a hacer no bueno esto es un vídeo diferente bueno no tal vez diferente pero este a este bajo este bafle a este beige adentro debe de usar lo que le llaman guata aquí le dicen tan bueno no le dice si no se llama también este poliéster no como el poliéster que como una tela no la que usan bueno yo utilicé esto este como lo 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 que ayuda a reducir los los ecos los sonidos repetidos en los estudios y esas cosas yo lo tenía en mi estudio arriba pero este ya lo quité todo desde el estudio porque no me gustaban ya el estilo como le dio una pintura al cala arriba no y ya tenía esto más o menos abandonado por un año ya que bueno déjame usarlo no creo que lo correcto para eso pero vamos a ver la prueba vamos a ver cómo suena porque eso que yo nunca he visto que han usado esto no lo he visto todavía un vídeo y lo hago por eso porque algo que no tan todo perfectamente como colocado lo tuve que poner con grapita porque no quise ponerlo con pega para que no vayan a no bueno está como ustedes pueden ver este el bajo para que lo vean bien un poquito de lejos no miertas son las salidas y vamos a ver el sonido voy a compararlo con el otro con el compañero que ese está estándar eso no tiene nada absolutamente nada y este que tiene este tipo de colcha noto como una colcha en realidad no es porque la otra lo que lo hago lo que le llaman la guata no es concha se semeja a la colcha supuestamente eso lo que hace para que se agrande más para que la casa suene como más agrandada como que tenga mejor presión no el beige vamos a ver la diferencia con esto como me cambia el sonido comparándolo con este que el mismo el mismo tamaño y todo y no tiene nada absolutamente nada vamos a ver qué sucede cómo suena vamos allá gente llegó el momento vamos a continuar con esto de la prueba bueno este bajo que está por acá el que tiene la colcha y este el que no tiene somos una prueba de los dos juntos y después lo vamos a poner separado pero todo en la diferencia pero si mi gente hay una diferencia increíble se nota la diferencia nunca he usado la como le llaman guata o poliéster nunca lo he usado no sabía si te he tenido bajo que lo traen claro que sí pero yo yo personalmente no bajo que yo he fabricado este vamos a la prueba rapidito los dos para que tengan una idea también de los bajos que hace poco hice una prueba pero no estaba como tan no sé pero tiene que ponerse un audífono para que puedan captar bien el sonido y este vamos para allá vamos a ver y un tema y Gracias por ver el video. 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 Claro, entendemos, un amplificador que vale como 500 dólares más o menos, 550 dólares. Yo le pongo RMS como unos 1500, 1600 por cada canal. RMS puede ser unos 1700 RMS por cada canal. Yo creo que está más que suficiente. Yo creo que sí. Yo más o menos calculando las amplificadoras de marca y eso, yo creo que puede que más o menos, pero no por ese precio. Entonces, te da esa misma potencia, tal vez te da un poquitico más, 100 o 200 watts más, puede ser. No, entonces tengo que hacer una prueba con uno que tengo ahí de marca, un Yamaha de 1500 watts. So, pero tenemos que entender, un ejemplo, esta misma potencia, un amplificador, y esto es una marca, no es mala. La Verdinger no es mala, es un poco económica, pero no es una marca tampoco mala. Es clase D, claro. No me gusta mucho, no me gusta mucho, pero lo que me encanta es que no pesa nada. En absoluto, no pesa nada el amplificador, la CD, y por eso me gusta. Este, para mí y para el precio, 1600, 1700 RMS por canal, yo creo que es excelente para mí. Estas son 2500, pero en realidad, como te digo, yo le pongo a esa bocina como unos 1000 RMS, o 900. Nunca, y son bocinas italianas, originales. La B y C, italiana. Pero a veces es bocina de 3000 watts, que dicen 3000, te pueden costar hasta 800 mil dólares. Pero no lo creo, yo le pongo unos 1800 o 2000 RMS. No creo, es que RMS, señores, es algo, es bien fuerte. Ya 3000, 4000, 5000 watts RMS en mucha potencia. En mucha, mucha, mucha potencia. 5000, 4000 watts RMS en mucha. Una bocina de 3000 watts RMS en mucha potencia. Mucha potencia. Pero bueno, como le iba a comentar, para no, porque estoy haciendo el video, ya me estoy yendo por otro lado. Soy así a veces. Este es el que tiene la colcha y este es el que no tiene. Pero sí, hay diferencias, señores. Déjame tratar, es que es imposible también que en la cámara, que ustedes capten ese sonido con la cámara. Pero sí, de verdad, mi gente, hay diferencias. Yo lo he puesto también con el bajo bien bajito, con el volumen bajito. Y se me puedo dar cuenta. Esto como que te trata de un sonido más limpio. Un beso más limpio para que no suene como con eco. Mucha gente dice que sin nada adentro suena más duro, vibra más, pero se oye más feo. Pero no lo creo así. Sí, de verdad que se lo recomiendo, mi gente. Sí, vale la pena. Lo voy a hacer, mi gente que está acá, que no lo tiene. Lo voy a hacer ahora mismo. Ya ustedes saben, suscríbanse a mi canal. Denle like y comenten, por favor. Gracias.